El colectivo de organizaciones populares de San Francisco, como parte de la coalición de Cibao, viene a ratificar el llamado huelga para el próximo 24 de abril. Esta huelga se justifica por los incumplimientos, la irresponsabilidad e indolencia de las autoridades que luego de llegar a acuerdos no cumplen con ello. Está en sentido. Anunciamos que para mañana tenemos un pleno de dirigentes en la primera etapa de los Pínola a las cinco y media de la tarde y que para el próximo sábado tenemos una asamblea en Samana porque estamos articulando todas las organizaciones de la región de cara a esta gran huelga de Cibao. La situación, lejos de las autoridades de la respuesta, lo que hacen es agravarla con las intenciones de desalojo y también por el hecho de que el alto costo de la vida y las intenciones de privatización del agua lo que hacen es acervar las contradicciones que hay en la sociedad y por eso no nos dejan otro camino que no sea hablar en el único lenguaje que ellos siempre han escuchado, que ha sido la lucha callejera, la huelga popular. El colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco, que forma parte de la coalición regional del Cibao, ha convocado a una rueda de prensa para ratificar el llamado a paro del 24 de abril ante la posición indolente de las autoridades tanto locales como nacionales violentando lo que son los acuerdos a que se arribaron con el colectivo para dejar sin efecto el pasado movimiento. Nosotros entendemos que hoy se justifica aún mucho más este paro en virtud de que no se cumple con los acuerdos y porque la situación se ha ido agravando cada día más. Hoy a eso se le suma la demanda del costo de la vida, que son aumentos criminales, los intentos del gobierno de aprobar un proyecto de ley para la privatización de las aguas, la depredación medioambiental donde se han dado más de 250 concesiones a diferentes compañías y donde quieran que encuentran minerales le pegan fuego para posteriormente justificar la explotación de esos minerales. De forma que nosotros decimos es un atentado a la soberanía nacional y al medioambiente en sentido general. Otro elemento es los intentos de desalojo que se quieren poner en práctica en estos precisos momentos en diferentes sectores de San Francisco de Macorís. Queremos anunciar que en Samaná que en Samaná el sábado vamos a tener una asamblea que va a ser para la coordinación de este movimiento porque es de las 14 provincias del Cibao, pero al mismo tiempo ahí se van a hacer denuncias de las acciones criminales que el Instituto Agrario ha venido materializando contra campesinos que fueron asentados a través de una declaración pública de más de 9 mil tareas y hoy funcionarios de este gobierno, miembros de ese ministerio, ostentan partes importantes de las tierras en que fueron asentados esos campesinos y ese día se va a dar a conocer nombres de los funcionarios con documentos propios. En ese sentido nosotros llamamos a todo el pueblo Franco Macorizano a apoyar a este movimiento y al mismo tiempo convocamos para el pleno que tenemos mañana a las cinco y media en el sector Espínola, primera etapa.